Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Antrofolol, volvemos con la sección charlando y hoy con un invitado Carlos especialísimo. A mi es que a mi me gusta mucho Jordi, ya luego te contaremos, a mi nos gusta mucho el charlando porque intentamos acercar como siempre a diferentes youtubers para que nos cuenten su experiencia con Android y hoy hemos traído a Jordi Wild del Rincón de Giorgio, uno de los canales que lo está petando aquí en España, oye preséntate un poco a nuestra comunidad si quieres. Muy buenas a todos, bueno para mi primero es un placer estar aquí en este sofá tan cómodo por cierto, estamos muy agusticos, es un sitio precioso, no es para hacer peloteo. Así no me metéis mucha caña después. Bueno pues yo soy Jordi, como ha dicho, tengo el Rincón de Giorgio que es un canal difícil de definir porque, a ver, el humor es lo que manda mi canal, hay videojuegos, hay sketches, hay vlogs, hay cosas raras que no sé ni cómo llamarlo, hay entrevistas falsas, humor, básicamente humor, y un humor pues más irreverente, quizás un poquito más adulto, sarcástico o negro, si no os preocupa escuchar alguna cosa un poquito subida de tono pues creo que os va a gustar mi canal. Lo que está claro es que nadie se aburrirá y para eso dejamos un enlace por si alguien no lo conoce aquí debajo en la caja de descripción. Dos y tres y cuatro. Sí, de momento uno, eh. Donaciones también, a mí lo que me echen, a mí lo que me echen. Oye, pues como siempre Jordi, ya te hemos comentado un poquito cómo va este tema de las charlas, siempre encaminamos un poco al principio, nos fijamos por Twitter que querías compartir un terminal hace no demasiado, te compartes un OnePlus One, ya hablaremos de él, pero quiero que nos cuentes un poco de antes, siempre has utilizado Android, has utilizado iOS en algún momento, porque aquí todo lo que se sienta en algún momento he utilizado Apple. Yo sé que ahora me voy a ganar unos cuantos comentarios negativos, insultos y demás, pero yo tengo que decir, que soy un casi hater de Apple, no me gusta Apple. Te has cagado un poquito. Con el casi la va a maquinar. No, yo no soy hater de nada, porque todo tiene su punto bueno, y Apple por supuesto que es una compañía espectacular, productos de grandísima calidad, pero para mí son la compañía más sobrevalorada de la historia, y digo porque los productos son buenos, son muy buenos, pero pagas un precio por una manzanita, por una marca. Hay mil productos que son igual o parecidos, que como no están de moda, son mucho más económicos y seguramente son más eficientes o al menos cumplen más con lo que sería mi estilo, porque Apple es mucho simplificar las cosas, incluso la forma no me gusta, a mí la forma tan simple, poca personalización, es que no me ha caído, Apple nunca bien, tuvieron un genio que era Steve Jobs, que era un genio del marketing, puro marketing, o sea, él te vendía, él te cogía esta zapatilla, y te decía, mira, esta zapatilla le iba a poner en la pantalla 4.000 euros, y la gente pagaba, pagaba 4.500, le daba 5 de problema. Está claro que tiene un componente cool que evidentemente repercute en el precio y repercute en el producto, y sí que es verdad que además poco personalizable, que bueno, que es algo que yo creo que los que nos sentamos aquí normalmente siempre valoramos mucho. Eso significa que no sean buenos móviles, digamos buenos aparatos. El iPad fue una revolución, pero no fue el primero MP3, que mucha gente se cree que empezó con el iPod, y había muchos MP3 antes, pero ellos supieron darle la... Saber venderlo, que al fin y al cabo muchas veces es lo más importante. Yo con Android conozco muchísima gente, ¿quién no conoce gente que tenga 4.000 iPhones 3, 4, 5, 23? A mí no me convence. Bueno, oye, pues entonces estamos en el mismo barco, ¿no? Ha quedado bastante en la convención. Sí, así que vamos a hablar un poquito de tu terminal. Como decíamos, estabas jugando entre OnePlus One y Xiaomi Mi 4, y creo que al final te decidiste por el OnePlus. Cuéntanos un poco, la experiencia, ¿por qué? Primero, ¿por qué te decidiste? Y luego, ¿qué tal es la experiencia con él? Yo venía de un Xperia S y venía de una situación no demasiado contenta. A mí se me hizo una marca que me gusta, pero no acerté con el móvil, o tuve mala suerte, y todo fue a raíz de una actualización del sistema. Iba bastante bien hasta que actualicé el sistema y ¡pam!, rompimos. Y luego nos quejamos, se actualiza, y una que se actualiza va y la caga, pero la leche. Que si no sé qué se ha detenido, procesos no sé qué se ha detenido, no sé cuánto se ha detenido, y fue un desastre. Entonces yo ya no se escuchaba bien, era un móvil que le di mucha caña, yo doy mucha caña a mis móviles, no penséis mal, por favor. Eres un usuario exigente. Sí, sí, y no solo caña, digamos, a nivel de aplicaciones, sino también a nivel físico. Yo me llevo el móvil a todos lados. Cuando voy al gimnasio, cuando voy a correr, cuando voy… Bueno, hay cosas que no, ¿vale? O sí, bueno, no… Hay un momento… Es otro tema que la cámara está evolucionando mucho, en algún momento puntual te puede sacar del apuro. Oye, pues una mala tarde no la tiene cualquiera, ¿no? Pero bueno, soy un tío muy exigente, entonces estaba reventado. Y decidí, pues, buscar un móvil, pero que no fuera de una marca típica occidental o, digamos, mainstream. Y, oye, móviles chinos, ¿por qué no? Pero hay dos tipos de móviles chinos, digamos, las copias cutres de los famosos, que te valen a lo mejor 80 euros y que duran un mes, y los buenos móviles. Entonces busqué, y no es pelote otra vez, pero miré vuestras críticas… Me cago en la leche, muy bien. OnePlus One lo dejabais, bueno, no solo vosotros, sino que todo el mundo… Toda la comunidad ha hablado muy bien. En Twitter un montón de mensajes de, tío, si quieres cogerte un móvil chino, OnePlus One, OnePlus One. El Mi 4 también, pero OnePlus One mucho. Sí, lo que quería… Sí, yo quería un móvil grande, 5,5 pulgadas, eso es como un televisor, y me gustó. Hoy estoy contentísimo. Recomiendo a todo el mundo, y no me paga OnePlus One ni nada, pero recomiendo porque estoy contentísimo. Sí, la verdad es que llegó para romper el mercado cuando se presentó. Nosotros alucinamos, grandísimas especificaciones, el software con cianogen, y además a un precio rompedor, tú lo sabes, la verdad es que es un móvil. Nosotros hemos recomendado, Carlos, infinitas veces. Además, te diría que Rock Out Consumer, que ya se sentó aquí en el sofá, también acabó… No sé qué móvil tenía, al final se acabó comprando OnePlus One, y también me consta que está contentísimo. China, esto es interesante, ¿qué te parece el tema de los móviles chinos que se venden ahora? Móviles más baratos, lo que decías, ¿no estás dispuesto a pagar por un dispositivo con la manzana? ¿Qué te parece este mercado que está saliendo? Ni por otros, pueden ser Sony, pueden ser Samsung, que ya están subiendo el precio de una manera tal que ya 750 euros ya nos parece un precio normal para un smartphone de gama altísima. A mí, 800 euros en un móvil, por muy la hostia que sea, me parece una pasada. O sea, yo no lo pagaría. Yo no lo pagaría. Me parece que China es un país que hay muchos prejuicios, porque China está asociado aún a baja calidad en casi todo, ¿eh? En ropa, en todo. Te has comprado algo chino, un mes y pa' tirarlo. ¿Quién ha escuchado esto, en lo que sea? Y no es verdad. Hay cosas chinas que son un asco y cosas chinas que son buenísimas. En tema smartphones, yo os digo que he visto gente que lleva tiempo con móviles como Xiaomi, todas esas marcas, vamos, las me hizo... Ni un problema. Estás bastante metido, ¿eh? Te veo un tío preparado. ¿Esto es porque ya te querías comprar el móvil y informaste mucho? No, porque soy una persona que, aunque no soy un experto en casi nada, me gusta saber un poco de todo. Entonces, el tema de móviles, como es algo que yo uso mucho, pues sí. Te informaste, sí. Sí, y el tema de China, pues es un tema que no sé por qué hay tantos prejuicios. Es verdad que hay cosas baratas, pero hay cosas que son incluso muy bien de precio y buenísimas. Además, creo que es interesante, Jordi, lo que dices, porque sí que es verdad que hemos visto una evolución. Quizá hace unos años teníamos más terminales, más baratos, más low cost y quizá de menor calidad, pero nosotros este año estuvimos en China también con una firma asiática. Incluso... Cuidan, ¿eh? Exacto. Centros de I más D ya directamente en China. O sea, ya no solo la fabricación económica, sino que realmente se está haciendo una labor de grandes firmas, de incluso innovación que no veíamos hasta ahora y que, bueno, se están poniendo las pilas y así se ve con productos. Y estoy muy de acuerdo con la frase que te has dicho, y estoy muy de acuerdo. Yo creo que hoy en día gastarse 700 y pico euros, salvo que tengas una necesidad, porque quieres el móvil, porque tiene esa característica en concreto y me convence. Yo estoy contigo que hoy en día por 300, poco, hostia, te llevas en una auténtica máquina. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y vamos a continuar, Jordi, si te parece. Hemos hablado un poco del OnePlus, hemos hablado un poco de firmas chinas, de lo que sería el hardware. Pero bueno, al final, los teléfonos están muy bien, pero si no tenemos aplicaciones, si no tenemos software, no tiene mucho que hacer, efectivamente. No tiene 3210 y ya me va bien. Me llamaré con el Snake y venga. Totalmente. Y vamos a empezar, si quieres, normalmente hablamos ya directamente de aplicaciones, pero en tu caso, que utilizas Cyanogen, me gustaría que nos hablas un poco de esta experiencia. Tan similar a Android nativo, tan bien optimizado. Ostras, que va de maravilla. Cyanogen... Eres fan de Cyanogen. Sí, solo unos cracks. Me voy a tatuar en el pecho. Me voy a tatuar Cyanogen 11, 12, 24, todo. Cyanogen, son la hostia, sinceramente. Y creo que salió como un proyecto gratuito. Sí, bueno. Como un mod, digamos, del Android. Y el que tiene el OnePlus One es el 11S, diría, si no me equivoco. Es fantástico. Súper rápido. El cambio de pantallas ayuda, que el móvil es potente, pero está muy bien, digamos, optimizado. Personalización total. ¿Te mola la personalización? Es importante. A mí sí. Aún he hecho muy poca cosa porque no he tenido tiempo. Es que hace nada que lo tengo. Pero sí que cuando tenga un poquito más, le voy a meter. ¿Te gusta trastear y capellarte y tal? Sí, sí. Y me gusta trastear el teléfono y me gusta... Me gusta... Sí, me gasto algo, aunque sean 350 euros. Eprimirlo al máximo. Sí. Ya que lo hago, pues digo, oye, voy a utilizar lo que tiene. Y Cyanogen, yo estoy muy contento. Creo que es una buena opción porque Android, aunque funciona fantástico, a veces cuando tienes sus cosillas, ¿no? Sí, lo bueno que tiene Cyanogen, siempre lo hemos dicho, que es Android puro. Claro. Pero con esas pinceladas de personalización, luego actualización asegurada, hostia, está muy bien ahora que... Es más profundo, ¿no? Es lo que dice, está optimizado y además lo puedes personalizar, pues oye, al final yo creo que son los dos factores más importantes que podemos encontrar. Vamos a hacer como siempre, intentamos averiguar cuáles son las aplicaciones favoritas. En este caso, para Jordi Wild, dinos las tres, las cuatro, las cinco, las que tú quieras. Las cien también. También, si quieres. Venga, el vídeo puede durar dos horas y media. Luego lo cortamos y ya está. Imagínate que restableces el OnePlus One, se te borra, cuáles son las cinco primeras aplicaciones que te vas a instalar sí o sí. Eh... Me la voy a jugar, soy un tío rebelde. ¡Jógasela! Un tío rebelde. Hemos venido a jugar aquí. El WhatsApp. ¿Cómo que la juego? El WhatsApp lo primero. Bueno, vamos a decir WhatsApp, Twitter, Facebook... ¿Qué cliente es Twitter? Que este es otro... Yo odio la aplicación de Twitter. ¿No te mola? La odio, pero es lo que hay. Todo el mundo lo odia. Como todo, me he cambiado y me tampoco me acaba de gustar. Yo le digo un asco. O sea, en ordenador Twitter me parece fantástico. Y en teoría Twitter, que surgió más tipo móvil, es que es un desastre. ¿Has probado clientes alternativos? No, porque hay un porrón. Hay un montón. Luego te recomendamos algunos para que los pruebes. Vale, pero si la aplicación genérica, la oficial, digamos... No te gusta. Pero claro, para mí es necesario, además, con mis fans y todo, comunicación y tal. Es básico el Twitter. Y luego, aparte de redes sociales, como aplicaciones contamos también videojuegos y eso... Lo que tú quieras. Hombre, a mí me gusta jugar en el móvil. No soy un, digamos... Soy más de consola, pero también me gusta. Por ejemplo, ahora estoy jugando a Broken Sword, que es una aventura gráfica clásica. Sí, y tanto. Y ahora lo mismo, te lo juro que me lo instalaría casi lo primero. Y otra aplicación... Alguna de fotografía... ¿De retoque fotográfico? Sí. ¿Eres muy de Instagram, no? Mi Instagram lo uso, es básico, pero no soy muy de Instagram. Alguna Pixar está bastante bien. Pixar, sí. Sí, lo utilizamos también. Está bastante bien. Es simple, pero bastante bien. Sí, quizás con estas me quedaría. Bueno, oye, pues ya para ir cerrando, Jordi, yo creo que es un tema que me gustaría tratar y siempre lo tratamos, Carlos, en los charlando. El tema de los vestibles, huervos, todos estos elementos, pues que son tecnología y que se llevan encima. No es el caso. Como este sí que es el caso. Y que además tú, que yo creo que eres una persona, bueno, pues con un look muy llamativo, que creo un poco rebelde y tal. No sé cómo ves estos artilugios de tecnología que nos podemos vestir, si los has probado, si te parece interesante. A ver, hasta ahora yo pregunto, es una pregunta que no tengo ni idea. Hay los relojes. Sí. ¿Hay más cosas? Hay pulseras. Sí. Hay pulseras, pero por ejemplo ya está, ¿no? Sería todo muñeca. Sí, no... Bueno. Pregunto porque no sé. A grandes rancos podemos decir que todo es muñeca. Dentro hay muñeca ahí. La que te notifica solo para hacer deporte. La que te notifica y te avisa de alguna llamada y un poquito más. Y luego están los relojes, como por ejemplo que me están llamando y me dirán si podría descolgarlo o podría colgar la llamada si así quisiera. Exacto. Y luego un poco en el futuro cercano hemos visto cosas como Google Glass, como HoloLens, que ya son dispositivos quizá que nos pondríamos en la cabeza, que serían tecnología, veríamos. A mí me da miedo el día que salgan los collares en plan cani. Que pongan los canis con, ¿sabes? Con aquí con la foto de la yeña. ¿Sabes? Sería guay, ¿eh? ¿Llevaría cámara aquí en medio de la frente de la yeña? Y ahí es cuando yo ya me voy. Me voy a otro planeta. Digo, mira, hasta luego. Bueno, pues me parece una idea cojonuda. Eso es lo primero. Y creo que algún día me voy a comprar, pero cuando las baterías sean más duraderas. Yo, un reloj, que cada día y medio, cada día lo tengo que cargar, es que soy un despistado. Ya suficiente tengo con el móvil, que a veces se me olvida. Claro, es verdad. Si tengo encima, que yo soy una persona de reloj, yo no sé ir sin reloj. Siempre. ¿Qué hora es? Imagínate que se me para. Y en una cosa importante digo, pero bueno, esto qué locura. Me gusta mucho la idea, me parece genial, pero tiene que mejorar en cuanto a vida. A todos nos pasa igual. Lo que hace, lo hace muy bien, te notifica. Y aparte, para gente que no es nosotros, que reciben muchas notificaciones, correos, hostia, es muy práctico poder verlo de un vistazo. Y cuando te llaman, hablas así. Depende del dispositivo. ¿Hay alguno que se hable en plan James Bond? Sí, sí. Ven a buscarme. Puedes contestarlo en WhatsApp, que es la leche. Eso está. Que para un caso puntual decir, oye, que ya voy para casa o tal. Esto es un poco de esa función. La verdad es que está muy bien. Pues Jordi, te invito, si quieres, a que dentro de muy poquito, es la feria más importante que hay de tecnología. Sobre todo en movilidad, teléfonos móviles, tablets, wearables. Y te invito desde aquí, bueno, a que lo sigas, ya que vendrán wearables presumiblemente bastante interesantes. Vendrán de todos los tipos. Así que, atento al canal y pillase a uno de acá. Sí, a ver si pillo algún collar guapo así para Jenny. Para Jenny se lo regala. Así que, bueno, oye, esto ha sido todo. Este ha sido el charlando con Jordi Wall, del trincón de Giorgio. Vuelvemos a hacer mucho énfasis. Un canal muy divertido. Dejamos el link en la descripción para que tengáis toda la información y le echéis un vistazo. Claro que sí. ¿Y cómo nos tenemos que despedir? ¡Hasta luego! ¡A rockear!